¿Qué es lo común en la norma? Resulta que se castiga el que hace bien las cosas y no se castiga al que las cosas no las hace tan bien. Tenemos las capacidades para avanzar hacia ese nuevo escenario del sistema agroalimentario. Tenemos las capacidades, eso es algo muy interesante. Segundo, hay una tendencia muy fuerte, sobre todo en la población de jóvenes que fácilmente se conectan, se comunican. Hay una población muy grande de jóvenes que está queriendo un cambio. Los mismos jóvenes del campo agricultores están siendo gestores de un cambio. Entonces, yo creo que eso es esperanzador en el tanto que tenemos un motor que nos está moviendo hacia una situación mucho mejor para todos. Creo que la agricultura representa hoy uno de los principales desafíos de la humanidad. Porque es la alimentación, es lo que comemos, es nuestra cultura. No podemos vivir sin agricultura. Y lo que necesitamos también es mejorarla permanentemente. El desafío es mantener la agricultura, dialogando con el ambiente y generando también un mundo mejor para los agricultores y para todos aquellos habitantes de la ruralidad.